Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Numerología de Tarot. Mi nombre es Max, es un gusto, es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo, señoras y señores, de la República Argentina. Hoy aquí con las cartas, hoy aquí con el tarot, con el tarot clásico Raider en su versión argentina, argenta, con los colores de nuestra patria. ¿De qué va a tratar este encuentro? Te invito a quedarte a ver, porque bueno, hoy vamos a hablar del exmandatario, del expresidente de la República Argentina, y no solamente de él, pero nos vamos a situar más en su parte. Hoy en el eje de la tormenta, todos saben, es el momento en el cual se ha procesado al expresidente argentino por la causa de un presunto espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, en la misma semana en donde ha sido sobreseída CFK por tercera vez ya. Entonces, bueno, la pregunta de hoy, cuando desde ya si sos nuevo y sos nueva, te invito aquí abajo ya, te invito a suscribirte, activar la campana, ser parte del canal para no perderte contenido variado, para no perderte las notificaciones, y ver estos videos y muchos otros con las grandísimas predicciones de este canal, que ya comenzó, y hablando de este tema, y muchos que han visto los videos anteriores recordarán cuando dije que Mauricio Macri, y lo dije en base también a mi conocimiento numerológico, que le podía esperar un tiempo de aquí en adelante, incluyendo gran parte del año que viene, un tanto complicado el exmandatario argentino, había dicho por estas cuestiones, persecuciones en cuanto a las investigaciones, a ser investigados, de la justicia, de toda esa cuestión, es decir, habían mencionado eso, la posibilidad de que podía ser, digamos, investigado, y que podían, de alguna forma, estarle encima, y esto se está dando, ¿no? En un momento en el cual todo esto se da, ni un año atrás, ni dos años atrás, ni un año para adelante, ni dos años para adelante, sino en el preciso momento en el cual se han provocado, o mejor dicho, se han dado las elecciones legislativas, las paso anteriormente, hoy en día es cuando todos los cañones apuntan fuertemente a Mauricio Macri. La pregunta que voy a hacer con el tarot hoy es, Mauricio Macri, parece que no es el gato, parece que es un chivo, pero ¿es el chivo espía o es el chivo expiatorio? Yo sé que me imagino que ustedes sabrán el significado, lo que es un chivo expiatorio, o un chivo espía en base a lo que se le está acusando, ¿no? Entonces, la pregunta, o a lo cual se lo está investigando, ¿no? A lo cual se lo está investigando, por lo cual se lo está investigando. La pregunta hoy es, con el tarot, ¿cuál es la verdad de todo esto? Y no es solamente con el exmandatario argentino, sino que vamos a empezar, porque hay que empezar de adentro hacia afuera. La pregunta es, ¿dónde están los verdaderos enemigos hoy en día del exmandatario argentino? ¿Están adentro, en las internas o afuera, en los alrededores? Son propios y extraños hoy en día los que parecen estar poniendo sus ojos y su mirada en Macri. Y ustedes van a recordar, y esto no hace falta de las cartas, cuando ya comienzo a mezclarlas, te invito a que te quedes, porque ya se viene a la lectura. Ustedes van a recordar el búnker de las elecciones legislativas. Se vio, más allá de esto, creo que lo vimos todo, se vio un Mauricio Macri relegado en el fondo del escenario, sin dirigirse a la gente, sin hablar, en una posición muy incómoda, con un Horacio Rodríguez Larreta, que va a ser uno de los protagonistas de esta lectura de hoy, que va a ser uno de los protagonistas de esta lectura de hoy, también María Eugenia Vidal, tomando la posta del partido, como en una actitud de, ahora somos nosotros, ¿no? Lo que tenemos el poder, los que nos hacemos cargo de esto, vos, Mauricio Macri, anda al fondo, quédate allá, si es posible no hables, como una especie, ¿no? Como una persona que estuviese, en algún punto, intoxicando, o que pudiera intoxicar, ¿no? Entonces creo que, consciente o inconscientemente, creo que está en el ojo de las acusaciones, de propios y de extraños, Mauricio Macri, veremos algunas justificadas, otras veremos si son así o no tantas, o son falsas las acusaciones, ¿qué podrá decirnos el tarot? Hoy voy a empezar de adentro, desde adentro hacia afuera, preguntando y haciendo una comparativa con un hombre que hace mucho tiempo, desde que tenía mis conocimientos numerológicos, dije, ¿qué números que tiene Horacio Rodríguez Larreta? Este hombre, ¿qué número fuerte que tiene? Pero veremos qué significa esto. Hay muchas cosas para decir que lo dejaré mucho más ya, para completarlo en un video siguiente, pero hoy, con las cartas, vamos a ver, ¿qué piensa Horacio Rodríguez Larreta de Mauricio Macri? Y Macri de él, por supuesto, en esta lucha interna de Juntos por el Cambio, entre papas y sacerdotes, o sacerdotes, como dijo Macri, que quieren ser papas, en esa declaración que dejó el descubierto, esto que yo te estoy diciendo, que se vio naturalmente hasta en la televisión, que se transmitió, ¿qué sienten, qué intenciones, qué deseos e intenciones tiene Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta junto con Vidal, que son quizás las personas que están como tomando el mando, como diciendo, bueno, ahora nos toca a nosotros, pareciera, y, o quieren al menos que eso sea así, y por otro lado, no solamente las intenciones y lo que desean, sino lo que hará, ¿qué puede esperar Mauricio Macri en base a lo que las cartas digan de Horacio Rodríguez Larreta y viceversa, ¿no? En esta cuestión, en donde son quizás los dos, entre comillas, pesos pesados del partido, ¿qué pasa en las internas con Macri? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las intenciones hacia el exmandatario de sus propios, de su propio partido? Y por otro lado, estaré preguntando después de eso, acerca de la culpabilidad, la inocencia, ¿qué nos pueden contar las cartas así rápidamente de esto que se ha procesado el exmandatario argentino? Quedate, vamos ya mismo a la lectura. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sale, atentos allí todos. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver qué nos revelan las cartas de fondo, miren lo que ha quedado de fondo, atentos, muy fuerte, es la carta de las mentiras, de las traiciones, de los engaños, de los robos, de la deshonestidad, de los actos que tienen que ver con salirse, a ver, con sacar alguna tajada personal en base a todas estas cuestiones. Qué fuerte, vamos a ver. Bueno, miren, Mauricio Macri sale reflejado según las cartas representadas en la carta del mundo. El mundo es la carta que habla de la realización personal, de la autorealización personal. Es la carta que habla también muchas veces de cumplir y cerrar un ciclo con realización. Esa es la carta del mundo. Es la carta que también representa en lo concreto, obviamente la expansión, la apertura hacia el mundo, hacia la gente, digamos, habla de la experiencia. Es el tránsito del loco, el arcano cero del tarot, que atravesó todo su camino. Por el lado de Horacio Rodríguez Larreta sale representado como seis de bastos. ¿Qué es el seis de bastos? Es la carta del triunfo, de la victoria. El seis de bastos es la carta de la coronación, de los aplausos, de los agasajos. Qué fuerte lo que acabo de decir en el comienzo de este video. Es un hombre que se siente ganador, que se siente desfilando en este momento de una forma victoriosa, quizás a lo que ha pasado en las últimas elecciones. Es quien de alguna forma busca y está como quien sintiéndose en la cresta de la ola. ¿Qué los une a los dos? El seis de oros. El seis de oros. ¿Qué es la carta del seis de oros? El seis de oros es una carta que representa caridad, que representa de alguna forma ayuda, pero que también representa en algún punto dependencia. Tiene que ver con el trabajo, con las cuestiones de dependencia, con un vínculo en este ida y vuelta entre el dar y el recibir, entre lo que uno le da al otro o le ha dado al otro y lo que el otro queda como comprometido con el otro a recibir. Hay un vínculo desde este lugar. Por un lado, uno que da, otro que recibe, uno que se siente por encima del otro, que tiene más para brindar o que el otro necesita la ayuda. Entonces hay una cuestión como un intercambio allí, ¿no? Que tiene que ver con esta carta que es el seis de oros. Bueno, vamos a seguir analizando. Algo importante ahora es cómo piensan uno del otro, qué piensan uno del otro mutuamente. Bueno, Mauricio Macri, le ha salido reflejado el dos de copas, Horacio Rodríguez Larreta, el as de oros. El as de oros. Bueno, Mauricio Macri, el dos de copas, Mauricio Macri lo piensa como un compañero de fórmula, lo piensa como alguien que de alguna forma está estableciendo o establece sociedades, nexos, conexiones. Lo piensa de una manera, si se quiere, como el número dos lo representa en equipo, como una sociedad, como una sociedad, si se quiere. Por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta piensa de Mauricio Macri, representado con el as de oros, como una persona que obviamente tiene muy acaudalada, muy adinerada, y que tiene como una persona con un gran brillo, con un gran éxito, y que sigue teniendo quizás la semilla en sí para lograr, digamos, grandes cosas. Eso es la carta del as de oros. Como que tiene la gran oportunidad en sus manos. Así es como lo piensa quizás Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri. Vamos a ver qué sienten, o mejor dicho, qué intenciones tienen uno para con el otro. Esto es muy importante, es muy interesante. Atentos ahí. Bueno, el diez de oros sale por el lado de Mauricio Macri, pero por el lado de Horacio Rodríguez Larreta sale el caballero de paz. Acá ya hay una discordancia importante. ¿Por qué? Porque el diez de oros es la carta de la riqueza, es la carta de la herencia. El diez de oros representa compartir abundancia o el deseo, la intención de compartir la abundancia, la riqueza, el bienestar, entre todos. Porque el diez siempre habla de totalidad, es la carta que muchas veces también incluye la familia, incluyen los grupos. Es decir, miren, cartas muy pensamiento como a nivel de equipo, pensamiento quizás bastante, la verdad, superadoras de estas cartas que han salido por el lado de Macri. Sin embargo, a diferencia de esto, creo que acá veo como una diferencia en el punto en que Macri piensa mucho más en sentido de equipo, de formar parte, de incluir al otro. Y que por este lado, Horacio Rodríguez Larreta también puede estar pensando en una forma individualista, porque sale allí el haz de oros. ¿Por qué? Porque el sentimiento, la intención que tiene Larreta hacia Macri, representado en el Caballero de Espadas, es la lucha, es la pelea, es la guerra, es una actitud, si se quiere, peleadora, una actitud nada conciliadora, sino todo lo contrario. El Caballero de Espadas es la intención que él tiene, básicamente es distanciarse, pelearse, agredir, esta es la carta que agrede con las palabras, que no piensa lo que dice, que va y que dice, habla y hace cosas rápidamente que terminan lastimando al otro. Entonces creo que acá ya hay una disonancia en los sentimientos de Horacio Rodríguez Larreta para con Macri. ¿Qué harán? ¿Qué harán? Finalmente, más allá de lo que piensan, de lo que sienten uno con el otro. Bueno, o qué harán en relación con el otro, ¿no? En relación con el otro en este tiempo, de aquí hasta quizás 2023, ha salido el 10 de bastos que está invertido. El 10 de bastos es la carta que representa el agotamiento, el cansancio, el no poder de alguna forma, bueno, esta carta, el no poder soportar tanta carga, tanto peso, tanta responsabilidad, tantas tareas, ¿no? Al salir invertido, está mostrando de que sin dudas lo que Macri haría con Horacio Rodríguez Larreta tiene que ver con no sobrecargarlo de cosas, no tirarle todo el peso y toda la carga encima, sino al contrario, quitarle ese peso, quitarle esa carga, no cargarlo con más, digamos, de lo que ya podría tener, o que aquel desafío que se pusiera ya de por sí le podría traer, ¿no? Como responsabilidades y como pesos. Ahora, ¿qué hará? ¿Cuál será la actitud? ¿Cuál será la acción de Horacio Rodríguez Larreta para con Macri? Bueno, el haz de espadas. El haz de espadas es una carta que habla de un corte, es una carta que habla de una determinación, de una idea muy pensada, de algo muy pensado, él va a hacer algo, es la carta de la estrategia, es algo que él tiene muy pensado, es una estrategia, va a actuar estratégicamente, fríamente, lógica y mentalmente, poniendo un corte, tomando una acción en frío, y sobre todo también teniendo una charla muy importante seguramente con él, en donde les va a plantear absolutamente todo lo que piensa y sobre todo todo lo que siente, que no es muy positivo en relación a Mauricio Macri, eso es lo que aquí me está mostrando. Más que él, ha salido representado como el hombre que va y que se siente en esa posición de victoria y de triunfo hoy en día, buscando el agasajo, los aplausos, personales. Y finalmente, ¿qué los separa ellos dos? ¿Qué es lo que los separa básicamente? Bueno, el Papa invertido. El Papa es el que tiene el poder de la institución, las instituciones, en este caso sería la institución política, el partido político. El Papa es la carta, digamos, del guía, el que quiere mandar, el que quiere ser el líder en cierta forma espiritual. Sale invertido. ¿Qué los separa? Y esto es muy fuerte. El Papa, ¿qué representa esta carta? Representa la moral, representa la dignidad, los valores, los valores morales, la dignidad, todo lo que tiene que ver con hacer lo que está bien, lo que es correcto en la vida. Al salir invertido, esto representa la inmoralidad, representa la falta de valores, la falta de ética. Eso es lo que los separa a ambos, ¿no? La falta de ética. No se comparten los mismos valores, la misma ética, la misma actitud, no se comparte de alguna forma, y todo ligado y relacionado con el poder. El Papa es la carta del poder, el que maneja, el que lidera una institución, o un partido en este caso, ¿no? Es, digamos, la falta de ética para querer ser, obtener el liderazgo del partido. Esto es muy fuerte. Yo, viendo las cartas aquí, sinceramente no veo, más allá de pensamientos que, obviamente, que Mauricio Macri podría tener o darse cuenta de Horacio Rodríguez Larreta, o de lo que puedas pensar o sentir, Larreta de Macri, yo creo que aquí la única disonancia más fuerte que veo, la carta del mundo, que lo representa Macri, habla de una persona que, esta es la carta de la totalidad del mundo, ¿no? Que incluye todo, es la totalidad, y es la experiencia. ¿Qué es el mundo? Un hombre de experiencia, un hombre con mundo, un hombre con conocimiento, eso es el mundo representado en Macri. Por el otro lado, veo la carta de la ambición, la carta de un Horacio Rodríguez Larreta, queriendo obtener su propio triunfo, con la intención de pelear con Macri, de luchar, de luchar por sus ideales, por sus propias metas, salió el caballero de Spaz, esta es la única disonancia, y que lo va a hacer muy tajantemente, lo va a hacer realmente muy fría y crudamente. A diferencia de un Mauricio Macri, que veo que con el 10 de bastos invertido, no va ni a sobrecargarse, ni a querer cargarle con más cosas, en disonancia, a Horacio Rodríguez Larreta, en base a lo que le pasa a Horacio Rodríguez Larreta con él, ¿no? Bueno, terminamos gente, así que atentos, te doy lugar, comentame aquí abajo, antes de terminar, ¿qué pensás de esta lectura, de lo que has visto? Me impresionó mucho esto de la falta de ética, que mostraba la falta de moralidad, que los separa, es decir, que hay uno que sí es ético, y es moral, y tiene principios, y otro que no, esto salió muy fuerte reflejado acá, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención, como primera cosa. Ahora, para terminar, y dejame abajo tu comentario, simplemente leo rápido, voy a preguntar, con las cartas todas al derecho, ustedes saben, el tarot tiene cartas positivas y negativas, se pueden leer al derecho, la respuesta va a ser, con las cartas que hagan falta, para que ya nos respondan, vamos a ver si es justo, si es justo, las acusaciones que se están haciendo, es decir, en base a Macri, si son justas, es decir, son correctas y bien hechas esas acusaciones, en base a esta causa del presunto espionaje, o si hay algo falso, y hay aquí cuestiones, bueno, atentos, ¿eh? vamos a ver qué cartas salen, y con qué cartas nos responden, ¿no? vamos a ver, tres de bastos, nueve de espadas, y la justicia, tres de bastos, nueve de espadas, y la justicia ha salido, vamos a ver, la siguiente tanda, el carro, el cinco de espadas, ojo, esta es la carta central, es la carta que nos estaría respondiendo, ojo con esto, ya les voy a explicar lo que es, lo que significa esto, y el papa, ojo, ojo, vamos a sacar la tercera carta, que es el cinco de bastos, el cuatro de espadas, y la estrella, bueno, les voy a decir, este es el eje, ¿no? este es el eje, y este es la línea temporal, esta es la línea temporal, ¿qué estoy viendo aquí? aparece la justicia aquí arriba, aparece la justicia como respondiendo, y situándonos en la pregunta que estamos haciendo, y como carta central sale el cinco de espadas, el cinco de espadas, es la carta que habla de, el triunfo mal habido, el triunfo mal habido, que es el exceso de poder, de una fuerza sobre otra, fíjense, representa a esta persona, que en cierta forma, se aprovecha, se burla, y que actúa con crueldad, contra aquel que está en inferioridad de condiciones, por lo tanto, es un exceso, indebido de fuerza, y es la carta que habla de, buscar la derrota, del otro, de eso se trata la carta del cinco de espadas, sale debajo de la justicia, lo cual, aquí, lo que parece encontrarnos la carta, es obviamente que se está, se estaría utilizando la justicia, como un abuso de fuerza, como un abuso de fuerza, para provocar, digamos, de alguna forma, conflictos, conflictos, porque el cinco de bastos, representan los conflictos, es la carta de la competencia, entonces, esto se está usando, como una forma de competencia, evidentemente, sería, una respuesta muy acorde, a lo que se está, al hecho de que se ha hecho, todo esto, en el tiempo, justo, después, de las elecciones paso, es demasiado, es demasiado, creo, es demasiado burdo, me parece, si esto es realmente, así como las cartas, nos están diciendo, y como se condice, con las apariencias, con las apariencias, al menos, las cartas, nos estarían ratificando, las apariencias, de los hechos, ¿no? vamos a dejarlo ahí, yo simplemente voy a decir, lo que las cartas, están diciendo, sale por este lado, el carro de la victoria, que está hablando de, el carro es un avance, es un avance, en esta contienda, de triunfadores, y derrotados, es un avance, también, muchas veces, en base, a lo que ha sido, que esta justicia, se ha puesto en marcha, está hablando, esta carta, de un derrotado, y un vencedor, justo, después de que se han dado, las elecciones paso, y las legislativas, ustedes se dan cuenta, la coincidencia que hay allí, y sale la carta del Papa, que es la carta del poder, de las instituciones, las instituciones, y aparece la carta, eclesiástica del Papa, que ha estado muy en auge, en base a este tema, así que ojo, porque acá tiene mucho que ver, la figura, básicamente, eclesiástica, creería yo, o al menos, de las instituciones, las instituciones judiciales, las instituciones, que están involucradas en esto, ha habido un avance, en este tema, y que aquí ha estado, arriba la justicia, ¿por qué? Porque la justicia, ha actuado una vez, después de que ha habido, grandes dolores de cabeza, y que, esta es la carta que habla, cuando a una parte, se le viene, y se le viene la noche, y se ve la cosa negra, y oscura, y las preocupaciones, y allí se ha actuado, la justicia, buscando como, equiparar las fuerzas, o derrotar, a otra parte, es como una utilización, de la justicia, y del poder eclesiástico, o de las instituciones, que ha hecho que esto avance, ¿no? ¿Qué puede venir a futuro? Este estado, obviamente, está generando, el cuatro de espadas, es la carta del descanso, después de la lucha, el descanso, después de la lucha, va a haber muchos conflictos, obviamente, donde se va a analizar, cada punto por punto, y viene la carta de la estrella, que la estrella, es la carta de la esperanza, que es la carta, que encuentra la luz, en medio de la oscuridad, vamos a ver, que quedó de fondo, bueno, miren esto, ¿no? Caballero de copas, es un mensaje, es un mensaje, es una proposición, es una propuesta, es un mensaje, es un ofrecimiento, el caballero de copas, acompañado de la carta del diablo, que es la manipulación, que es la carta, del abuso del poder, que es la carta, básicamente de eso, de los condicionamientos, y las manipulaciones, y sale reflejado aquí, el rey de oros, el rey de oros, lo estaría representando, obviamente, a Mauricio Macri, creo yo, ¿no? Es decir, hay, el diablo ha metido aquí la cola, acá, siempre está, en base, yo creo, de todos los partidos, cuando se habla de política, esta carta es muy, es la carta que habla del poder material, el poder en sí mismo, bueno, un poco esto es lo que parece decirnos las cartas aquí, en base a lo que nos han reflejado, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, más allá de que sea, cuánto puede haber de verdad, de no verdad, lo cierto es que, al menos lo que yo puedo decir aquí, que me han manifestado claramente, es que ha habido una utilización de la justicia, en base a estas cuestiones, y de todas estas figuras institucionales, en base a todo esto que ha pasado, ha habido un avance, un avance por una disputa, entre ganadores, perdedores, y buscando equiparar fuerzas, o abusando de una situación de poder, o queriendo equiparar por haber sido derrotados, en un pasado muy cercano como salía aquí, eso es todo lo que tengo para decir, que me han reflejado las cartas, dejaremos allí la cuestión, y bueno, y antes de terminar este video, lo voy a dejar en silencio, quiero que veas algo, es algo que me llegó en un momento, que publiqué en algún momento, algo que está pasando hoy en día, lo quiero publicar allí, si estas predicciones son correctas, más que predicciones, una lectura personal, si no, ustedes saben, pueden recurrir al amigo Bill, que hace ya varios años, predijo todo lo que iba a suceder, en estos últimos tiempos de la humanidad, ustedes seguramente sabrán de quién hablo, creo que es el mejor, vidente, el mejor pronosticador, del futuro, contra eso imposible luchar, pero bueno, como es, al buen entendedor, pocas palabras.